qué tal camaradas por acá vamos a estar revisando una 2002 for escape es la del 4.0 como pueden ver por acá en esta ocasión esta troca se apagó ya no corrió el cliente ya le echó por aquí un arrancador y dice que si prende entonces que le vamos a hacer nosotros un test por acá y verán que si prende estamos descartando que no sea la chispa o los sensores del cam o el cram porque a veces eso puede ser pero en este caso a esta prende echando el arrancador lo que es aquí en la manguera del booster ya se la saben vamos a echarle a darle llave bueno escuchen lo que hace no prende y dale llave no prende entonces le echamos arrancador de otra vez y ahí y ahí quieto otra vez en este caso podemos revisar primero lo que son los fusibles de la bomba de gasolina y el corta corriente es el de la corta corriente a veces está en el pedal del del chofer ahí están a veces de una patada puedes que bote es el switch y ya no va a llegar corriente a lo que es al a la bomba de gasolina entonces primer paso que vamos a revisar es la corriente del switch para ver qué qué trabaje y que llegue corriente lo que es al switch aquí porque pueda que nada más sea eso hace años a este cliente ya se le había cambiado la bomba de gasolina ya tendrá como unos cuantos añitos pero en este caso no el switch no está ya del lado del chofer sino que está aquí como pueden ver a dejarles a corto el vídeo les prende flash este es el switch ir en este trae un botón aquí tienes que asesorarte que cuando metes el dedo que esté en el suelo y si sientes que está arriba y tronó algo significa que estaba botado a veces están aquí en pegados en esto y a veces de una patada o de un puertazo puede que lo botes aquí vamos a revisar darle llave ahí está dale sigue dando como pueden ver si hay corriente ahí también entonces corriente si hay prácticamente lo que pasó que algo está mal en la bomba puede que sea la bomba de gasolina o a menos que tenga derrotó algo por dentro pero prácticamente el problema está aquí atrás en la bomba de gasolina para que bajar el tanque para poder hacer ese trabajo no está por el lado del asiento a que bajar al huevo el tanque entonces que no la vamos a estar rifando aquí con este trabajito bueno en este caso vamos a hacer el trabajo como pueden ver tengo una torre grandes de tres toneladas le voy a meter el gato acá en el centro en el diferencial por ahí y le meteré una torre en cada esquina del diferencial allá enfrente ya le metí un taquete para que no se vaya y la troca para delante porque si no me va a terminar aplastando bueno muy bien aquí yo ya le pasa a poner su torre allá en aquella esquina otra de esa esquina como pueden ver en el diferencial puse el gato por la parte de atrás y de este lado voy a levantar el tanque ok así que aquí el tanque no más tiene un cinturón de este lado de acá atrás bueno en el centro en la parte de enfrente se atora de lo que viene siendo con dos tornillos adquieren de estos dos se atora y aquí no más tiene el cinturón allá atrás aquí prácticamente se suelta con un 13 de ahí arriba déjenme eso les aclaro el vídeo ahí estaré un 13 exactamente ese y este vendría siendo como entre un 17 un 17 nada más se suelta en estos dos se recorre para hacia enfrente el tanque y de esa manera ya lo puede sacar recorriendo un poquito pero le voy a poner el gato lo que es aquí y voy a localizar dónde es que están la conexión aquí tenemos una ploga grandota no sé si es de la gasolina pero debiera de ver otra más acá arriba aquí está tenemos las mangueras aquí también por la parte de encima por acá bien chéquense y creo que al ir bajando el tanque ya las podemos soltar lo que si voy a pasar a soltar por la parte de atrás van a ser las mangueras de donde echas gasolina estas de acá como puedes ver acá están estas dos esas las voy a soltar puede que la suelte de aquí o la suelte desde allá arriba ok entonces eso lo voy a estar viendo ahorita bueno aquí ya lo que pasé a hacer fue de ya soltar las dos líneas de arriba déjenme lo echo por acá decidí soltarlas de aquí del tanque porque arriba están muy largas entonces que me cuesta más que me cuesta más quitarlas de ella ya plogé aquí está las dos más bien ya la solté si bien con esta matraquita chiquitita lo puede hacer el soque viene siendo un soque el soque déjenme saco no le miro la medida la medida duralá se dice que son o es un seis ajá la medida seis para sacar esas esos de ahí ahora esas dos las estaré empujando nada más con el desarmador así como lo están viendo hacia afuera entonces que ahorita nada más lo voy a recorrer para poderla sacar ok se mira que está húmedo ahí como si estuviera demasiado lleno el tanque si está muy lleno no lo voy a hacer de ahí porque entonces va a salir toda la gasolina de ahí pero ahí va saliendo ya tienes que irlo haciendo con calma de un lado de otro lado del centro ahí va prácticamente ya salió como pueden ver ya saqué una vamos a sacar la otra nada más entre enchilasela y de esa manera lo vas a poder ir sacando ahí está como pueden ver ya las dos están ahí listas ya que es el más está las puedes aventar tienen harto polvo no más bien se está deshaciendo la manguera que miren nada más todo lo que aventó déjenlo voy a sopletear aquí porque me va a acabar de ensuciar pues muy bien en este caso aquí ya pasé a remover los dos tornillos esos son dos 17 so que 17 yo le metí nomás esta 3 de 3 8 con un 17 largo ahora como ya solté también lo que es el cinturón el cinturón recuerda que era un 13 también ya está suelto ya nomás lo voy a ir sacando aquí del lado hacia enfrente ahí está iren y de aquí abajo nomás se hace del lado o haces el tanque hacia un lado y puedes sacarlo de aquí irá lo mano lo haces lo sacas así como de lado así ya lo puedes sacar ok entonces que ahí está ya también saqué mi cinturón ahora ya está listo lo que es el puro tanque para bajarlo pero recuerda que lo voy a echar un poquito hacia atrás hacia la parte de atrás para que pueda bajar de aquí ok y tener cuidado con las líneas porque las líneas están de arriba pero si se prestan para bajarse un buen pedazo y desconectarlos por este lado ya lo bajé un poquito por la parte de atrás y quiero que veas aquí hay una manguera de plástico que debes de tener cuidado por si la puedes romper irá es esta esta que baja aquí entonces que las otras dos son de metal y tienen es manguera normal estas las vas a soltar de acá y de acá con una herramienta que ya te lo sabes que vienen siendo esta el azul y el amarillo pero la otra no alcanzo a distinguir cómo es el que seguro entonces que me voy a pasar del otro lado para poderla destrabar primero pues muy bien si tenía razón del lado del otro lado acá por este lado si hay un buen espacio para revisarla justo aquí por encima de la flecha y te puedes prácticamente poner los pies así enfrente así recargarte con una mano aquí abajo y podemos ver qué tipo de manguera es la que está aquí como puedes ver aquí será en este caso aquí a lo que se puede ver es de seguro nada más no más está metida presión y lo estaré quitando el seguro para poderla votar ok déjenlo reviso y ahorita le estaré mencionando este le voy a dar vueltas creo que está por el otro lado el segurito por la parte de atrás déjenle doy la vuelta bueno como pueden ver aquí prácticamente no más estaba trabada tantito la pura mitad ya el seguro bien ya no estaba bien completo pero realmente lleva un seguro bien trabado es completo pero ya no ya no está entonces que pero si no se sale nada hay todo está bien entonces que en el otro lado la manguera pueda que sea la misma posición siempre hay una gruesa y una más delgada en esta ocasión ahí es también está la conexión como pueden ver a quieren esta es la conexión aquí viene chéquense y viene a dar exactamente aquí entonces qué suéltame muy bien entonces que para soltar también aquí arriba es un 8 para soltar toda la bomba en esta ocasión estaré soltando las plogas y soltando esas líneas ok pues muy bien aquí ya desconecté lo que es la ploga desde allá como puedes ver ya está aquí colgando la dejé pegada con esto ya no más la voy a desconectar de aquí de este sensor porque la ploga viene con todo de bomba o así como la bien pero aquí se desconecta de este sensor ok en este caso allá la conexión verá como puse ya lo que es el seguro la llave si ves que no entra lo que tienes que hacer es jalar la manguera y meterla más para adentro todavía la manguera metérsela en vez de sacarla metesela más para adentro y eso va a hacer que bote los seguros más rápido y a la misma vez puedes este rebotar lo que es a ya meter el seguro y te va a dejar lo que es a sacarla ok en este caso chequense aquí como es que luego hacer por acá les voy a poner esto aquí aunque ver yo aquí lo estoy haciendo con una mano y con la otra te recargado era que si la metí para adentro y con esta misma lo lo fui metiendo era solo se metió ahora lo voy a jalar hacia atrás hasta irá como puedes ver salió ya la botella por aquí ya le tenía mirado por acá donde le iba a atorar no se atoró pero hay que se quede ok ahora tengo la otra adquiere yo solté esa chica la otra está que quitar este seguro también recuerda la puedes levantar de atrás o de arriba ahí está muy bien seguro se quedan colgados ahí puede que sea la misma a veces son las mismas de estas pero hay una más grande y una más corta a ver vamos a ver creo que son las parecen hasta las mismas ok yo ahí la estoy jalando estoy metiendo me voy a dar cuenta luego si si la está destrabando no creo que ahí sí vamos a ver esto está más allá entonces que prácticamente esta si no la está botando lo que voy a hacer le voy a meter la otra más grande esta es la chica a ver deje en reviso primero no me dice la medida pero a tratar es que son las mismas bueno le voy a cambiar el azul vamos a ver si el azul está más gruesa a ver aquí hasta parece que esta tenía que haber sido el azul vamos a regresar a la otra como queda no prácticamente esta no entra no sé si se está trabando más no me está dejando entonces qué pero quiero que vean que ya se metió bien entonces si es porque ya se metió lo que es en el en esta parte cheque sirve si bien ya se metió no más que hay que meter la masa que jalarla para acá y meterla más fuerte ok bueno bien aquí ya me voy a traer otra una otra un azul pero ya no es de aluminio sino que se está prácticamente la de aluminio la azul viene siendo la amarilla en plástico entonces el azul es es diferente voy a meterle ya está espero que ésta si lo esté botando vamos a ver así que está bien trabada parece que hasta ahí ya se botó no más parece pero vamos a ver está como si se estuviera atorándose o no levantar bien los seguros pero déjenle vuelvo a checar bueno pues muy bien aquí ya la solté lo único que si estaba era bien apretada nada más si lo soltó lo que era el seguro el amar el azul ok el azul si la soltó como si nada 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 más que estaba bien entre enchilada como apretada pero ya ya la solté también ya solté lo que es la plaga estaré nomás le puse el seguro hacia abajo lo saqué ahora y estaré soltando todos los tornillos estos que están de ver si entro me impactó ahí los estoy soltando como si nada ya solté casi todos ya me queda este como estás mirando acá aquí aquí chacete nomás hay papel como es pare de sufrir ahora sí ahí está ya la solté que salga la bomba de ahí o que salga hacia arriba ya es otra cosa no sé si va a lograr salir o no si no pues estaré bajando un poco más el tanque para que me dé chance a sacarla ok de ahí acá vientos que voy a tratar de desoplarle también ahí porque hay mucho polvo que pues muy bien ya lo logré sacar acá como ustedes pueden ver chequense nada más bajando el tanque hasta ese nivel ya lo logré sacar así que no más ojo en esto que tienes que tener cuidado en irla sacando se atora bastante en la línea esa de acordeón que está por la parte de atrás te tengo enseñar y pues ir sacando el flotador prácticamente se atora más en esta línea esta que está aquí tienes que meterle el dedo hacia la bomba como hace el ataco para que te deje sacarla ok de esta manera pues ya puedes sacar lo que es tu bomba sin casi bajar el tanque pero si eso es por si acaso no quieres trabajar bastante verdad pero si no pues lo bajas el tanque ya cada quien como quiera así que yo aquí me las ingeniaré para sacar mi bomba ya la saqué ahora sí eh tengo mi bomba acá afuera para este desubrir como puedes ver acá está mi bomba ahora sí que lista voy a ver si no se reventó la manguerita a veces oh mira aquí está era dicho y hecho eh siempre se revientan las mangueritas ahorita te voy a mostrar aquí yo pienso que la 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 bomba pues estuvo dejando toda la gasolina aquí irá en este pedazo irá la manguera está rota aquí prácticamente irá mira ya que te nada más déjenle doy la vuelta con unas pinzas para que puedas ver esto es normal en todas siempre se va siempre se va a reventar de ahí no nomás en una casi en la mayoría encontramos este problema ya se la saben ustedes ahí déjenle doy la vuelta aquí vamos a ver para que ustedes puedan ver dónde es que les estoy diciendo que está rota la manguera ok bueno ahí ya creo que pueden alcanzar a ver ustedes pero chequense acá muy bien pero aún así pues esta bomba tiene garantía entonces que la voy a tener que ir a cambiar completita para no andar con fallas entonces que estaremos siguiéndola a cambiar nuevecita a ver si tiene garantía ojalá que sí y pues no la estaremos trayendo ya si no a ver qué hacemos qué tal camaradas pues ya fuimos por la bomba no la encontraban entonces que la muchacha por ahí nos andaba dando una equivocada primero otra y luego otra el chiste que fuimos con uno que ya supiera un poco mejor y nos la sacó de volada como pueden ver acá deben de ser de dos líneas primero sacó una de plástico y luego sacó una que nomás tenía una línea esta grande y ya fuimos con otra y ya nos enseñó de volada la que era prácticamente si estaba en garantía ya encarrerado nos trajimos también lo que son los filtros en los filtros dijo que había de dos mangueras o de tres mangueras entonces que vamos a ver creo que hay una diferencia pero ahorita lo vamos a abrir para ver qué está pasando aquí para ver quieto ahí está vamos a ver cuál de los dos es hay uno que un lado tiene dos y otro tiene uno que este tiene una en cada lado como pueden ver y el otro trae yo creo dos líneas en un solo lado esa debe ser la diferencia a ver si como pueden ver dos líneas en un lado y número de parte aquí está dos líneas ok y el otro de una línea en cada lado viene siendo este ok ahí está perfecto entonces que esto lo estaré comparando ya abajo ya que esté armando entonces que en este caso también es la misma herramienta para poderla sacar de aquí hay unos que traen otro tipo de seguro y en otros tienes que usar la misma herramienta con la que saqué estas puntas de la bomba de gasolina ok en este caso me los voy a llevar de una vez para abajo y de una vez estaré metiendo lo que es la bomba la bomba de una vez ya en esa posición la voy a meter para estar checando que todo ya quede bien muy bien pues aquí ya la voy a empezar a meter ya viene con su empaque integrado como pueden ver acá viene ya al millón y esta trae una flechita apuntando para donde es que la voy a poner aquí así chequense nada más igual hay que tener cuidado con el flotador porque puede quedar en una parte adentro hay hoyos puede quedar arriba de un plástico y no va a marcar la gasolina ok entonces que ojo en eso aquí ya la voy a pasar a poner entonces que recuerden que hay que tener cuidado hay que ver como estaba exactamente estaba aquí así en esta posición ok entonces que esta trae la flechita y allá arriba en el tanque debería de tener una marca también donde es que va la flechita ok entonces que en este caso chequense aquí va para aquel lado para allá entonces que va en aquella esquina donde está un punto si ven aquel punto vamos a ponerle ahí que tal camaradas pues ahí ya terminé ya terminé de armar todo para atrás tal como lo quité así lo vas a poner para atrás ya no te agrabe esa parte pero así como miraste es que lo fui desarmando así lo vas a armar el filtro ya no lo ya no los grabé lo quité pero está bueno entonces que es un gruesote y del de dos ok y este se quita con dos con los dos las dos herramientas especiales uno de un chico y un grande entonces que ahí quedó al millón ahí quedó prendida muy bien perfecto lo estamos mirando por ahí